Muy buenas tardes, hoy 8 de febrero, lunes 8 de febrero, estamos en un nuevo capítulo de nuestro programa Hoja en Violeta. Hoy estamos con unas invitadas especiales, hoy es el día de las constituyentes, por lo tanto vamos ahí a tener un espacio para que podamos conocerlas, se puedan explayar. El día lo queremos comenzar con temas de contingencia, vamos a nombrar un par de temas que han ocurrido en estos días. En primera instancia, como es un programa dedicado a las mujeres y por las mujeres, queremos nombrar lo que se conmemora de alguna manera, o lo que se quiere finalmente hacer un día especial, que es el día 7 de febrero, donde es el Día Nacional contra la Violencia en el Pololeo. Ya me parece, y que Scarlett también después me puede corregir, de que este es un proyecto de ley que está en su segundo trámite constitucional. Todavía no lo tenemos legalmente como efectiva ley 7 de febrero, está en proceso de ser el Día Nacional. Ese es finalmente el dato que tengo yo. Este día nace a raíz del caso de Antonia Garros, ya una joven de 23 años que se suicida en un contexto de violencia en el Pololeo. Ya finalmente este día se crea para finalmente crear conciencia, prevenir la violencia en el Pololeo y no naturalizar ciertas actitudes que nos conllevan a finalmente temas como los femicidios y las muertes de mujeres que hemos tenido. Así que el día 7 de febrero es un día que esperamos lo podamos tener como ley. Tenemos otro tema ocurrido en Pañipulli, todos lo sabemos, con Francisco. Desde aquí podemos finalmente sacar distintos temas. Se habla y se debate mucho sobre la refundación de la institución de carabineros, una institución de la que deberíamos tener confianza, de la que deberían existir los protocolos correctos, y por otro lado también tenemos el tema de la cultura y el artista callejero. Finalmente son dos puntos que se toman de los prejuicios que existen hacia el artista callejero y de la cultura. Con esto queremos dar comienzo al programa de hoy. Es un programa por y para ustedes, en un espacio que queremos dedicarle a ustedes también para que podamos visibilizarlas, conocerlas. Así que le voy a dar el paso a mi compañera Scarlett para que proceda a la primera parte de nuestro programa. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a esto que hemos llamado Hoja en Violeta. Estamos muy contentas, perdón, de poderles saludar en esta tarde, ¿cierto? A través de esta plataforma de sanadurradio.cl, a quien también le damos la bienvenida y agradecemos a todo el equipo que está detrás de este programa y que nos permite, en el fondo, visibilizar y avanzar con este proyecto, que tiene por finalidad a que usted, hacer el llamado, que usted vote por nosotras. Así que, así como decía Dani, estos dos grandes temas que ya vamos a ir profundizando más adelante a lo largo del programa, ¿cierto? Que sin lugar a duda nos lleva a ser un grande, grande, ¿cierto? Como sociedad durante estos días. Así que ahí vamos a saber más o menos lo que piensan, lo que proyectan, ¿cierto? Estas candidatas constituyentes y estamos muy contentas de poder saludarles en esta tarde, ¿cierto? Bienvenida, Maricel Martínez, a Hoja en Violeta. Hola, muchas gracias por la invitación, muy agradecida por estar aquí con ustedes y poder conversar de estos temas y de muchos otros que tenemos programados para el programa. Muchas gracias, Maricel, por estar con nosotros, por tu tiempo, por tu disposición, ¿cierto? Candidata constituyente por el distrito número seis. 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 Estrito seis. Estrito seis, sí. Bienvenida también Sonia Cáceres, candidata constituyente por el distrito número siete. Buenas tardes, mi escuela, muy contenta por estar acá. La gente nos va a presentar en este tiempo, vamos a dar ese punto y esa sensibilidad en que el distrito número seis. Y aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti también por estar acá con nosotras, ¿cierto? Por darse el tiempo de participar de este espacio, que lo único que busca realmente es visibilizar a cada una de ustedes dentro de los territorios en los cuales están trabajando y conocerlas un poco, ¿cierto? Y como siempre decimos aquí, vamos a darle a conocer y vamos a hacer el llamado a que, si usted no es del distrito, que puedan, en el fondo, invitarlas a sus amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etcétera, etcétera, a que puedan votar por ellas, puedan conocerlas, ¿cierto? Y puedan participar de este proceso también. Por ahí tenemos a Claudia Espinosa también, candidata a constituyente. Ah, se nos cayó. Ya la vamos a dar más adelante. Pero ahí la teníamos en pantalla, ¿cierto? Y agradezco a ustedes, como les decía, ¿cierto? Por este espacio. Y para comentar, me gustaría darle unos minutos para poder que ustedes nos pudieran contar cómo nace esta idea, cómo nace este proyecto, cómo nace este proyecto quizás colectivo, inclusivo, incluso, ¿cierto? De trabajo, que finalmente termina en ustedes como siendo candidatas y haciendo y atendiendo, ¿cierto? Como avanzar en este proyecto de la nueva constitución. Me gustaría comenzar con Maricel. Mira, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se comenzaron a hacer muchos diálogos ciudadanos para saber qué esperaba la ciudadanía de una nueva constitución. Y ahí se realizaron muchos. Yo realicé muchos diálogos ciudadanos en esa oportunidad. Y desde noviembre del 2019, después del estallido social, comencé de nuevo a salir a la calle, a reunirme con personas para poder hablar qué es lo que contenía primero la constitución, porque mucha gente decía, ¿qué es la constitución? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué la quieren cambiar? Y realicé cerca de 50 diálogos desde el periodo de noviembre a febrero, antes de la pandemia. Y en esos diálogos se exponía qué era la constitución, hablábamos un poquito de forma general de las constituciones anteriores que habíamos tenido en Chile y quiénes habían redactado estas constituciones, para que la gente también tuviera la idea. Y luego llegábamos a la constitución del 80, donde veíamos cuáles eran los deberes, las obligaciones que establecía, y ahí hacíamos como una retroalimentación con las personas que asistían y señalaban si estaban de acuerdo o no con lo que planteaba la constitución y en qué manera se sentían vulnerados por esta constitución. Y ahí salió un tema súper importante, y luego de terminar cada uno de estos diálogos ciudadanos, se levantaba una hoja, como un acta, donde se señalaba qué era lo que cada una de las personas que acudía o el grupo que se formaba para discutir, consideraban que eran aspectos que debían cambiar en esta nueva constitución, y ahí también se señalaba si era factible o no incorporar esto y cómo se podría incorporar en la constitución. Luego, a raíz de la pandemia, ya no podíamos seguir haciendo estos diálogos ciudadanos, y comenzamos a hacer conversatorios virtuales a través de un programa que tengo en Aconcagua News, acá en el Valle de Aconcagua, donde semana a semana íbamos discutiendo distintos aspectos de la constitución, cómo se refiere al tema de salud, al medio ambiente, al agua, proyecto, regionalización, descentralización, y todo eso lo íbamos abordando semana a semana, y también ahí teníamos, por parte de las personas que escuchaban, nos iban haciendo comentarios, preguntas, y iban saliendo ideas como cómo poder desarrollar esta nueva constitución. Y ahí salió por parte de... Yo milito en un partido, milito en el partido PPE, y me señalaron que era una buena candidata, porque había hecho un trabajo previo con respecto a hacer todos estos diálogos, poder tener todo esto que se había conversado en cada uno de estos diálogos, ya estaba esta información recopilada, y poder también poner a disposición de quiénes iban a redactar esta nueva constitución, y ahí salió cómo ser candidata constituyente. También debo señalar que en el mes de diciembre del 2019, me reuní también con algunas personas que participaban en este comité técnico, que estaban redactando la reforma constitucional, y les señalé también que parte de la preocupación de la ciudadanía era cómo se iban a elegir estos constituyentes, quiénes podían ser constituyentes, y también ahí se habló del tema del distrito, porque hablábamos que una de las alternativas era que se estaba eligiendo de la misma manera que se eligen los diputados. Y ahí, bueno, la par, muchas de las ciudadanías, de los que estaban ahí señalaban, pero no tenemos diputados de la zona, porque todo lo que es el sector de Marga Marga, tiene mucha más gente, más votación, y por lo tanto salen electos. Entonces, eso también se expuso, lo expuso yo también en el comité técnico, y en esta oportunidad me encontraban que tenía algo de razón, porque estábamos viendo que este comité estaba conformado solamente por gente de Santiago que no tiene la experiencia de ver cómo suceden las cosas en el territorio, y Santiago, como ellos lo pueden recorrer en un día de una comuna a otra sin ningún problema, ellos piensan que Chile completo es como Santiago, y Santiago no es Chile. Y ahí se opusieron, pero básicamente fue la parte del comité técnico que era de derecha, se ponían a este tipo de modificación, porque la propuesta era elegir igual como se eligen a los consejeros regionales. Pero eso fue denegado porque también estaban en propuesta poder hacer esta constitución que fuera paritaria, y yo creo que eso es un tremendo avance para todas nosotras las mujeres, haber logrado que esta constitución efectivamente sea paritaria. Somos el 52% de la población y por lo tanto tenemos que hacernos escuchar, y es súper importante. Y también quisiera señalar que cuando salió esto de la paridad, señalaban, oye, pero no van a llegar las mejores mujeres. Y yo me preguntaba, ¿y cuando elegimos a los hombres son los mejores? ¿Estamos conscientes de que son efectivamente los mejores? Entonces, ¿por qué no hacen esa crítica a las mujeres? Es como que no, no van a ser electas. O no, la señora Juanita no va a ser. Esa es una expectativa tonta que tiene la ciudadanía. Entonces, es una experiencia nueva para todos nosotros, y es una experiencia bastante poderosa. Y yo creo que tenemos a muchas personas muy entusiasmadas con que efectivamente podamos hacer una refundación de Chile a través de una nueva constitución. Y considero súper importante que la mirada de las mujeres esté presente en esta nueva constitución. Así que espero también poder estar en esta, en este congreso constituyente que vamos a formar, porque yo digo que voy a ser parte de eso, lo he dicho desde el principio, junto a Sonia, junto a Claudia, y que seamos mujeres que podamos efectivamente trasladar las demandas que tiene la ciudadanía a esta nueva carta fundamental. Bueno, sin lugar a dudas, eso es lo que también esperamos, cierto, que pueda estar en cada una de ellas en este proceso, cierto, para poder llevar la respuesta a todas las personas, y que de alguna manera, cierto, ha sido tan importante que nosotros, desde la primera vez, vamos a tener una constitución paritaria. Así que ahí vamos a ir presentando un poquito más del tema. Le damos la bienvenida a Claudia Ginosa, también candidata constituyente por nuestro distrito, cierto, así que bienvenida también a Hojan Violeta, que la teníamos adelante en plataforma. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas quienes escuchan la radio Xanadu, saludar a Scarlett, a Daniela, y por supuesto, a mis compañeras ahí también, candidatas a constituyentes, Maricel y Sonia, espero que sea una conversación agradable, que puedan nos darnos a conocer, poder darnos a conocer nuestras propuestas, cierto, porque como usted bien decía, hoy día es tiempo de mujeres, y les agradezco a ustedes, chiquillas, por también tener este espacio, Jan Violeta, que finalmente nos da un espacio a nosotras, para poder conversar, y para poder dar nuestras posiciones, de cada uno de los temas tan necesarios de hoy día, de este Chile que tenemos que cambiar. Este Chile que emerge, cierto, sin lugar a dudas. Vamos a pasar también con Sonia, Claudia, bienvenida a Hoja en Violeta, y vamos a pasar con Sonia, con la pregunta que estábamos realizando, que era, ¿cómo nace esta idea de ser candidata a constituyente? Bueno, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, yo no soy muy conocida, en la región, siempre he trabajado desde, desde el territorio, y desde mis juntas de vecinos, desde mi grupo organizado de vivienda, y desde ahí nació la idea que, ¿por qué yo no ser una voz de todas mis señoras, que querían una representante femenina, de la comuna, que hubiera pasado por las mismas calles, y la tenía las mismas experiencias que ellas tenían? Y me presento, yo soy Sonia Cáceres González, soy nacida y criada en la comunidad de San Antonio, soy abogada de profesión, y los últimos 12 años lo he dedicado a asesorar a personas en el tema de la obtención de la vivienda, y mi candidatura nació desde esa vocación social que tengo, de ser una activadora social en mi comuna y en diferentes lugares de la región, para que personas pudieran obtener su vivienda, y también ahora quiero hacer la voz de los ciudadanos y las ciudadanas de mi provincia de San Antonio, de todo lo que ellos quieren llevar como sus sueños, sus anhelos a esta nueva constitución. La gente no sabe mucho de este tema, estamos educando tal como lo decía Maricel, a la gente qué significó a votar apruebo, y ahora qué se está eligiendo en este proceso de elegir a los convencionales constituyentes. Las personas, los ciudadanos en general no tienen idea qué hace un convencional constituyente, creen, cuando yo me estaba dando a conocer en la comuna, creían que era una especie de alcalde, de concejal, y no tenían idea, y también pobres gobernadores, que esos menos se conocen como votaciones populares, y empecé desde eso, desde cero, con la gente a decirle qué hace un convencional constituyente, qué nuevas esperanzas, qué nueva refundación, como decían ustedes, desde un nuevo Chile nos va a traer a escribir entre todos una nueva constitución. Así que esa ha sido mi labor, y también como Maricel, como Claudia, me gustaría compartir en mayo, cuando ya seamos electas convencionales constituyentes, y llevar esa fuerza de mujer, esa fuerza de madre, de amiga, y llevar esa sensibilidad femenina a estos temas que han sido históricamente temas de hombre. Así que va a quedar una muy buena constitución, gracias a la paridad, que era muy necesaria, para que se le pongan esos temas que son realmente importantes, y ya nunca más en Chile, y en ninguna parte del mundo, se haga una constitución con perspectivas masculinas. Tiene que haber una presencia igualitaria de las mujeres en la constitución. Gracias. Así es, nunca más sin nosotras. Eso yo creo que es uno de los grandes eslogans que hemos tenido durante este proceso, y que va a seguir avanzando, ¿cierto?, de aquí a las próximas elecciones. Le vamos a dar el paso a Claudia Spinoza también, para que nos pueda contar, por lo menos, cómo nace esta idea, ¿cierto?, y este proyecto de ser candidata a constituyente. Sí, bueno, yo vivo en la comuna de Villa Alemana, no obstante he trabajado en el ámbito territorial durante 17 años, específicamente en lo que es la provincia de Marcamarga, más que nada en la comuna de Quilpue. Fui pre-candidata a alcaldesa por la comuna de Quilpue, inclusive. Tengo un trabajo de años, comencé la fundación PRODEMO, Promoción y Desarrollo de la Mujer, siempre trabajando con y por las mujeres, incluso desde mi tesis. Yo soy geógrafa de profesión, pero realicé mi tesis en lo que es la geografía feminista, o de género, que es cómo mirar la ciudad desde las mujeres. Entonces, ahí empecé un trabajo con el tema ya feminista, he trabajado hasta hace un poco tiempo en la municipalidad de Quilpue, con varios cargos, lo que me ha permitido estar en directa relación y en directo contacto con la ciudadanía, por lo cual he participado de mucho antes de los tallos sociales, en conversatorios, en tipo cabildos, en marchas, en contra de las AFP, en temas medioambientales, y la verdad que cuando se me da la oportunidad, desde el partido, yo soy del Partido Socialista de Chile, para obtener el cupo mujer del distrito, la verdad que, obviamente, que lo pensé muy bien, porque es un desafío muy, muy grande pensar que uno, ¿cierto?, pueda llevar la voz de la ciudadanía a elaborar esta nueva constitución que nos va a regir durante los próximos 40 o 50 años. O sea, estamos cambiando, ¿cierto?, los paradigmas, todas las posibles legislaciones, reglamentos futuros para un nuevo Chile más digno, igualitario, feminista, sustentable. Entonces, lo tomo con harta responsabilidad, profesionalismo y también con mucha humildad, porque no solamente en los procesos de campaña uno tiene aprendizaje, sino también durante si uno es electa, que es lo que queremos, las tres que estamos acá, yo creo que también vamos a tener que seguir trabajando con la gente en el transcurso de la elaboración de la nueva constitución, seguir haciendo conversatorios, cabildos, obviamente, en la posibilidad de que la pandemia también nos permita, no olvidarse de que estamos en pandemia, que tenemos que seguir cuidándonos y que va a ser una campaña para todos quienes estamos trabajando para el 11 de abril, bien especial también y bien novedoso, así que estos espacios digitales, muy bienvenidos sean. Y como digo, así fue un poco como llegué a este momento histórico y que la verdad que muy orgullosa también de ser la representante mujer del Partido Socialista, vuelvo a insistir, en este distrito número 6, que es un distrito muy grande, de 26 comunas y todas muy, un territorio muy heterogéneo también con problemáticas muy distintas y otras también muy parecidas, que me imagino que en el transcurso de la tarde las vamos a seguir conversando. Gracias. Sí, sin duda, cierto, es un gran desafío y Dani, yo creo que definitivamente vamos a tenerlas a las tres porque nosotros uno de los compromisos que hacemos cada día lunes con todas las candidatas que han estado en Ojan Violeta es que tenemos la certeza de que cada uno de ustedes va a salir electa, así que el compromiso es que cuando salgan electa vuelvan a Ojan Violeta, ¿cierto?, a visitarnos ya con los cargos tomados y creo que de estas tres invitadas, ¿cierto?, sin lugar a duda también van a estar en este proceso constituyente y así lo esperamos, así lo deseamos. Pero quiero recordarles, eso también depende de ustedes que nos están viendo a través de esta señal de sanodurradio.cl o que nos están escuchando también a través de la plataforma porque si usted no es de ninguno de los distritos de ellos pero tiene familiares, tiene amigos, tiene compañeros, ¿cierto?, que son de los distritos de ellas, mándenle la información, búsquenla a su plataforma de Facebook, a Maribel, búsquenla a Sonia, búsquenla a Claudia, ¿cierto?, para que, Maricel, perdón, a Sonia, a Claudia, para que nos puedan, ¿cierto?, seguirla en sus redes sociales, puedan conocer el trabajo que ellas realizan, ¿cierto?, y todo el proyecto que tienen de aquí en más, así que también es responsabilidad de nosotras, ¿cierto?, apoyarnos unas con otras para poder, ¿cierto?, visibilizar a todas las mujeres que se han atrevido a tomar estos desafíos. Así que quiero recordarles también que estamos a través de la plataforma de Facebook de sanodurradio.cl y ahora les voy a dar el pase, se me secó la garganta, les voy a dar el pase a mi compañera Daniela Carvalo porque ella es estudiosa y la estudia cada una de ustedes y les tiene preparada una pregunta especial de acuerdo a sus proyectos. Adelante, Dani. Sí, mira, lo que más me gusta de este panel es que son representantes de distintas comunas y de los extremos distintos, tenemos a San Antonio con Sonia, tenemos a Claudia ahí con Quilpue y Alemana y tenemos a Maricel con Los Andes, bueno, a Concagua también, ahí ella se mueve entre San Felipe, entonces ahí también es una variedad que nos gusta mucho y que nos gusta mucho de poder escuchar las referentes a sus distintas comunas que representan, aunque los distritos son más amplios y obviamente se tienen que movilizar ahí en distintos distritos. Así que vamos a comenzar con la segunda ronda donde ustedes pueden explayarse, obviamente, la pregunta va a ir direccionada hacia algún tema que elegimos entre todos y elegimos un tema. Como bien saben, la constitución es tan amplia que podríamos estar mucho tiempo analizando y la idea es de que dentro de este espacio podamos también a las personas que nos ven, que después nos reproducen y nos escuchan, que también poder traspasarle y ellos sean parte de esta comunicación y sientan que puedan también ellos aprender respecto a estos temas. Sí, vamos a comenzar con Maricel, con Maricel Martínez, vamos a darle el pase a Maricel. Con Maricel vamos a tocar un tema que tiene que ver con, en primera instancia vamos a tocar un tema que tiene que ver con la mujer. Podemos, tenemos varios puntos aquí. Tenemos un avance importante que es la paridad. Tenemos una constitución y una carta magna que esperamos tenga un enfoque de género que es el que, obviamente, es el que todas estamos esperando. Y tenemos, con ello y con la participación de las mujeres fortalecemos un proceso más democrático y más legítimo porque siempre hemos tenido en la historia una participación, como decíamos, de varones. Por lo tanto, es súper importante que esto se refleje. Y tenemos también preguntas que se hace la ciudadanía con respecto a las mujeres. Como, por ejemplo, yo tengo anotadas un par de preguntas que dicen, las mujeres de grupos marginados, en este caso, como la clase social, en religión, en etnia, zonas rurales, ¿cómo podemos oír la voz de esas mujeres? ¿Cómo podemos llegar a esas mujeres? ¿Cómo podemos hacerlas partícipes de este proceso? En este caso, las representantes que son ustedes o que son nuestras convencionales que van a estar en la redacción. ¿Cómo podemos llegar a ellas? Son preguntas que yo he recogido de las mismas personas que se consultan. Hay preguntas que dicen respecto a lo que hablaba Claudia. Tenemos representantes de partidos políticos y tenemos representantes, tenemos algunas que van a padrinar, tenemos otras que van como independientes, como Sonia, que van sin partido. Entonces, ¿cómo mujeres militantes pueden trabajar en conjunto con estas mujeres independientes para que se arme en sí esta opinión de organizaciones sociales, de partidos? También existen esas consultas y todas referentes a las mujeres. Siempre. Entonces, la pregunta principalmente va hacia el rol que va a tener la mujer en la redacción de la nueva constitución y cómo esto finalmente nos va a llevar a un avance en género, un avance real. Que esperamos exista. Yo tenía un pequeño gatito que tiene que ver con un país, con la constitución de Ruanda, de Ruanda, un país que tenemos un poquito lejos, donde se estableció en la constitución que un mínimo de 30% de mujeres deben existir en puestos de tomas de decisión. Me pareció súper interesante. Esto está en la constitución. Entonces, con esto quiero hacerle la consulta a Maricel para que ella se pueda explayar y también al mismo tiempo nos cuente finalmente sobre ella nos contaba que desde el año 2019 está realizando conversatorios. De estos conversatorios, de estos diálogos ciudadanos, nacieron demandas. Las principales demandas que hayan nacido de esos diálogos. Estas son las dos temitas que queremos tocar con Maricel. Perfecto. Mira, con respecto a lo que tú me preguntas sobre las mujeres, anoté aquí. Mira, dentro de los mismos diálogos ciudadanos también yo realicé diálogo y ese fue súper importante para mí, fue con mujeres temporeras. porque ellas me decían sabes que nosotros no tenemos idea pero tampoco queremos ir a la junta de vecinos ni al colegio ni a la universidad porque se sienten de otra clase y en esas palabras me lo expresaban. Entonces ellas querían hacer un diálogo solamente con mujeres temporeras y dentro de las mujeres salió el tema del trabajo donde ellas me señalaban que lo que ellas solicitaban era poder tener derecho a un trabajo digno. Entonces me preguntaban si eso lo podíamos hacer o qué hablaba la constitución con respecto al trabajo. Entonces la constitución que tenemos vigente solamente habla de la libertad de trabajo y esto habla como si fuera un bien de mercado. Entonces no establece tampoco el derecho al sueldo mínimo ni a un derecho a condiciones dignas y eso las mujeres me lo manifestaban porque me decían nosotros trabajamos en el campo no tenemos agua potable para lavarnos las manos no tenemos un baño no sentamos a almorzar en el piso. Entonces esa fue una de las cosas más importantes y yo creo que así como ellas se sienten desplazadas hay muchas otras mujeres también con mujeres cuidadoras que ellas también se sienten desplazadas y yo creo que va a ser súper importante el rol de la mujer en esta nueva constitución porque vamos a poder derribar las barreras y las desigualdades estructurales que afectan fundamentalmente a las mujeres aquí en Chile y poder asegurar una constitución con perspectiva de género. y cuando me afecto estas desigualdades estructurales me refiero específicamente que aquí en Chile estamos acostumbrados a feminizar la pobreza y a qué me refiero con esto que la mujer puede tener el mismo estudio de un hombre pero va a ganar menos y lamentablemente por más leyes y cosas que se están haciendo esas desigualdades siguen en el sistema público hemos logrado pero en el sistema privado las mujeres siguen ganando menos las mujeres en edad fértil son mucho más caras para un ISAPRE y te castigan por estar en una edad en que puedes tener un hijo y eso mismo cuando tú estás embarazada te vas con licencia y todo también tus cotizaciones se ven afectadas y el día de mañana tu jubilación también se ve afectada por esto mismo también en Chile tenemos generalizado el hecho de que son las mujeres quienes quedan al cuidado de los adultos mayores quienes quedan al cuidado de los hijos cuando tienen hijos con algún tipo de discapacidad entonces siempre esa labor se la dejamos a la mujer y la mujer al final no recibe retribución entonces yo creo que va a ser súper importante poder establecer esto en esta nueva constitución hay proyectos de ley que siguen durmiendo que siguen estando ahí y que no podemos avanzar para estas mujeres que al final están realizando un trabajo pero este trabajo no es remunerado ni tampoco es visto como tal las mujeres cuidadoras están 24 horas 7 días a la semana a cargo de su familiar enfermo a cargo de su hijo y ellas no tienen un respiro y para ellas también ahí también encontramos que tenemos otro otro problema que es la salud mental que tampoco la tenemos resguardada en esta constitución entonces también eso es otro de los avances que debemos hacer y cuáles son los mayores cambios a plantear que salieron en estos conversatorios era el tema de la salud todos señalaban a las personas que costaba mucho tener un derecho a la salud como un derecho que sea igual para todos nosotros y lo importante que podía ser tener un sistema de salud universal y que sea solidario y que sea participativo también como el derecho a la salud que incluye la salud mental porque nosotros no tenemos un acceso oportuno y a todo lo que se refiere a la salud mental entonces siempre vamos después de que se produce el problema fomentando algún tipo de solución como parte también hablamos del tema de las pensiones sabemos que en Chile el sistema de pensiones que tenemos no da para más pero también hemos tenido todo este tema de poder hacer las reformas estructurales de base para poder reformar el sistema de pensiones y lo otro que también considero que es inoportuno o que no no corresponde es que la constitución actual entrega a los privados la gestión de la seguridad social entonces también es visto como un bien de mercado entonces al final que fue lo que hizo la constitución del 80 dejar todo como un bien de mercado entonces quien tiene dinero puede acceder a mejores pensiones a salud a vivienda y todos esos temas en general se lo dejaron al privado entonces al final aunque nuestra constitución señala expresamente que somos todos iguales nos vemos que hay distintos grupos de personas y que hay personas que tienen más derechos que otras entonces ahí también nuestra constitución no nos garantiza esta igualdad para todos y yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que se debe solucionar en la constitución que vamos a redactar y el otro tema importante también para la región acá de San Felipe es el tema del agua aquí nosotros tenemos lugares como Petorca como Putaendo lugares donde las personas no tienen agua potable para poder beber cuando comenzó la pandemia señalaban hay que lavarse las manos varias veces al día entonces ellos decían nosotros no nos podemos lavar las manos varias veces al día porque no contamos con agua suficiente entonces es súper necesario que la constitución pueda asegurar el derecho al agua para el consumo humano porque actualmente tenemos muchas localidades que se encuentran sin agua y el derecho internacional en materia de derechos humanos obliga a los estados a trabajar para lograr el acceso universal al agua y el saneamiento para todo y algo que aquí en Chile aún en el 2021 no hemos logrado implementar y por eso es súper necesario también poder cambiar la constitución y poder generar un nuevo código de agua para garantizar el derecho humano al agua o sea esa es como más o menos las grandes propuestas que han ido saliendo a través de estos conversatorios así como también con respecto a los pueblos originarios también yo creo que hay conciencia de que nuestra constitución debe recoger lo que es el reconocimiento a estos pueblos originarios por lo tanto debe la nueva constitución debe reconocer a Chile como una república y que esta debe ser plurinacional y pluricultural para poder o poder otorgar representación política a los pueblos originarios entonces pero son varias demandas más yo creo que me voy a explayar mucho y mis demás compañeras no van a poder hablar tanto así que les doy la palabra a ellas Muy bien Maricel Maricel y Maricel al principio cuando nos comenta sobre el tema laboral finalmente las mujeres temporeras nos responde a cómo podemos visibilizar cómo podemos oír a estas mujeres finalmente es tomar la voz de los sin voz es como decir tomar la voz de todos hay temas que son súper importantes y que no han sido ahora son mayormente visibilizados como son las cuidadoras y tenemos y tenemos diversos temas las discapacidades y así se van sumando y esa es una forma de también poder visibilizar y oír esa es como desde ahí nace ¿querías comentar algo Maricel uno de mis compromisos no solamente con ella sino que con varios grupos más de los que nos hemos reunido es que sin importar si salgo o no salgo electa es poder seguir realizando estos diálogos ciudadanos porque anteriormente yo lo iba actualizando ¿sabes qué? Apareció este proyecto se va a votar se aprobó vamos a lograr esto entonces lo fui poniendo como al tanto del proceso como iba avanzando entonces yo creo que eso va a ser súper importante también poder seguir realizando estos diálogos ciudadanos para poder lograr una efectiva participación ciudadana porque tal como comentaban recién no recuerdo si fue Sonia o Claudia pero hay mucha desinformación por parte de la ciudadanía pero porque los medios de comunicación también comunican lo que quieren comunicar entonces temas importantes cuando hablábamos de un gobernador regional te preguntaban ¿y eso? ¿qué va a ser? ¿qué cargo tiene? entonces cuando tú le señalabas ¿cuáles eran las funciones? ¿qué es lo que iba a ser? y todo lo demás ah ya ok estamos entendiendo entonces yo creo que eso es súper importante y eso tiene que ver con participación ciudadana y esa participación ciudadana también tiene que estar en primera instancia desde los municipios y ahí también entramos con otro tema que es la descentralización la regionalización y también la importancia de las municipalidades las municipalidades tienen un rol fundamental y que en la actual estructura que tenemos están invisibilizados y en más en esta pandemia también trataron de invisibilizarlo no entregándoles facultades para lo que ellos contaban porque cuando una persona tiene problemas al primer lugar que se dirige a la Dideco y la mayoría de las personas que llegan a Dideco de las municipalidades son mujeres porque son ellas las que enfrentan los problemas del día a día en la casa y todo entonces yo creo que eso va a ser súper importante poder extender estos diálogos ciudadanos y ojalá se puedan replicar a lo largo de todo Chile porque la ciudadanía efectivamente está esperando y está interesada y quiere saber y tiene muchas ganas de poder participar y la otra pregunta que tú me hacías de cómo uno de un partido político puede congeniar con otros que no tienen militancia en un partido político yo creo que eso es súper fácil somos personas somos humanos y tenemos que podemos tener muchas diferencias pero en base a los puntos en común podemos lograr acuerdo y podemos avanzar entonces yo creo que eso es lo importante no ver las diferencias sino en qué tenemos en qué concordamos y en base a eso vamos construyendo Muchas gracias Maricel por tu respuesta y por poder explayarte y explicarnos cómo tú llevas a cabo este proceso finalmente así que ahora vamos a darle el pase a Sonia Sonia para ver si me escucha bien Sí Me escucha bien Muy bien Sonia queremos tocar un tema que finalmente nos toca a todos existe un debate de un derecho postergado es un derecho postergado pero que es esencial para finalmente es un bien público esencial que tiene que ver con el acceso a la vivienda digna se le llama de esta manera porque finalmente incluso esto es algo que está incluido incorporado en otros países Chile no lo toca no existe en la constitución tenemos algunos datos como por ejemplo más de 800 campamentos a nivel nacional un déficit de vivienda y más de 18.000 personas en situación de calle solo lo quiero dejar como un dato para que lo tengan ahí en su mente la provisión de la vivienda debería ser un derecho y no un bien de consumo es como la misma frase que se utiliza para la educación se da también esta frase en la vivienda es súper es súper importante y la actual carta magna que tenemos no incluye este derecho por lo que la garantía de este derecho es la esperanza de muchos que no tienen el acceso a condiciones mínimas de habitabilidad es como finalmente es ese granito de esperanza de que en esta constitución si vaya a poder estar incluidos y cuando hablamos de una vivienda digna no hablamos solamente de muros de pared lo hablábamos la otra vez no es hablar de un techo ni de muro es hablar de calidad de vida está como ligado y con la pandemia se agudizó el tener más claro de la falta de este la falta de espacio la falta de lugares con condiciones dignas de este tema queremos hablar con Sonia que ella ella se ha dedicado a esto y ha estado muy cerca de este tema así que para que ella nos pueda explayar un poquito más respecto a esto bueno para introducirte el tema como tú bien lo dijiste Chile ha suscrito tratados internacionales que debería haber protegido a nivel constitucional el derecho del acceso a la vivienda digna y de calidad Chile no lo protege en su constitución y solo protege el derecho a la propiedad ¿ya? no se ha protegido por parte del gobierno y se han hecho escasos esfuerzos para que todas las personas puedan acceder a una vivienda digna y calidad solamente con subsidios habitacionales que han sido escasos y que no han cumplido realmente estas peticiones y este clamor de la ciudadanía a querer tener su vivienda ¿ya? como también dijiste en Chile había en los últimos años una reivindicación de los campamentos pero con la pandemia esto se agudizó y principalmente en la quinta región y principalmente en mi comuna la comuna de San Antonio pos despertar social del 18 de octubre hay nuevamente nacimientos de campamento ¿ya? porque la gente no tenía donde vivir y se tomó sitios que no se preocupó de quién eran y llegó a instalar sus viviendas porque no tenía el dinero para pagar a rienda ¿ya? y con condiciones casi infrahumanas para vivir sin acceso a alcantarillado no acceso a agua potable no acceso a luz eléctrica en cualquier lugar sobre todo en los cerros en San Antonio no sé si alguno de ustedes ha ido en los últimos años a la comuna de San Antonio desde el centro de San Antonio se ven estas tomas de terreno y que no cumplen ningún plan arquitectónico mínimo ni un plan urbanístico la gente construye su casa donde se le ocurrió que había un sitio para construir y luego vamos a lamentar también después de estos últimos aluviones el tema de que la gente va a ver anegada su casa por temas que por una lluvia etcétera etcétera es un tema bastante urgente a nivel constitucional y a nivel gobierno a nivel país que se pueda garantizar este derecho a la vivienda digna y de calidad y el acceso a la vivienda hoy en Chile comprar una vivienda es muy caro hay personas que pueden acceder a este subsidio habitacional pero para el banco no son sujetos de crédito y no pueden complementar lo que les falta para comprar finalmente la vivienda los subsidios habitacionales en Chile no cubren el 100% del valor de la vivienda en algunos casos muy escasos que es un subsidio que se llama el DS49 que ahí les cubren casi el 100% del valor de la vivienda pero el resto son ayudas en el pie de la vivienda y deben la gente costear la diferencia principalmente como accedemos la mayoría de los chilenos a una vivienda con crédito hipotecario en la banca que también son segregadores en el sentido de que si tú no cumples los requisitos que te establece el banco no puedes ser sujeto de crédito y finalmente tienes un subsidio habitacional pero no puedes ser sujeto de crédito para acceder a comprar finalmente la vivienda y además los plazos no hay un crédito con aval del estado para un crédito hipotecario entonces hay varias deficiencias en el tema de la vivienda y que el estado y la constitución se deben acercar además también otra cosa que agudizó como también lo decía el plan arquitectónico mínimo de las viviendas en Chile el Servio Metropolitano por ejemplo ya no construye viviendas hace muchos años se nos dejó a privado ahí las construcciones de privado han sido muy deficientes hemos tenido varios casos en los últimos tiempos de casas que se inundan que sufren de mal aislación porque son casas mal construidas y que finalmente a la gente le cumplen el sueño de su vivienda y después pasan un par de meses la primera lluvia y hay problemas de que no están impermeabilizadas y la gente finalmente empieza a tener un calvario con su vivienda nueva porque no fue construida de la manera de mejor calidad y aparte estamos hablando de los metros cuadrados que las personas tenían que quedarse en sus casas por el tema de la pandemia y no había espacio para recreación vivían en una en una casa de 40 metros cuadrados que a lo mejor era un departamento no tenían acceso a un patio y ahí se agudizó hartos temas que tienen que ver con el tema que llevan a este hacinamiento que cumplen las familias chilenas que el tema por ejemplo de la violencia la violencia esta familia que sufren las mujeres principalmente y todo eso ha llevado a que la constitución no ha podido garantizar este derecho a esta vivienda que sea digna y de calidad Daniela muchas gracias Sonia por tu por tu respuesta eso es lo que queremos con cada una finalmente son temas que son temas país temas que se repiten en todos los distritos en todas las comunas es muy difícil que temas como esto no los vivamos en otros no se repliquen en otros por lo tanto por eso es tan importante que la ciudadanía también con esto se sienta partícipa al escuchar y al poder entender de cuál es el tema que estamos hablando y cómo esto también nos puede muchas personas se preguntan ya pero si hablamos de vivienda ¿cómo esto puede ser modificado en una constitución? eso es lo que muchas personas es lo que finalmente no entienden no lo saben en este caso queremos ahora pasar a Claudia Claudia no sé si nos escuchas bien ¿sí? todo bien con Claudia queremos tocar un tema específico Claudia es una trabajadora en terreno como veníamos como ella misma nos comentó ella trabaja mucho en contacto con las personas acá finalmente nos vamos a enfocar en la participación ciudadana se habla de una descentralización Maricel lo tocó también dentro de los temas la descentralización y a veces incluso se ha escuchado de la descentralización de la alcaldía es un tema que se habla desde el alcalde quizás tiene que ver con las decisiones que se toman a raíz desde el alcalde hacia abajo y finalmente cómo eso lleva a que los vecinos y las vecinas no tengan un rol activo como vinculante o más participativo está como todo súper unido yo encontré una frase que a mí me gustó mucho que dice los municipios en Chile son el primer eslabón del aparato del Estado y son también los primeros en reproducir en perspectiva general la desigualdad esta frase me pareció súper interesante con respecto a los municipios y lo que queremos tratar contigo es el municipio en la nueva constitución hacia verdaderos gobiernos locales ¿qué nos dice esto y cómo esto está ligado a la constitución? no te escuchamos ella no escuchaba pero nosotros no la escuchábamos ustedes ustedes sí me escuchan a mí ¿cierto? ahí oye Dani lo que pasa es que estas son cosas que pasan en las canciones y voy en directo y siempre pienso que soy yo todavía siempre pienso que soy yo en directo siempre nos pasa estas cosas a veces quedamos todas congeladas y nadie sabe cuál es la que no ve no te escuchamos Claudia todavía quizás te debes probar en el audífono no ahí parece que se va a salir y se va a volver a conectar oye podríamos avanzar por mientras que Claudia se vuelva a conectar podríamos avanzar con el tema de los emprendimientos no sé ¿qué te parece Dani? sí podemos avanzar yo para para dar el pase a los emprendimientos quiero comentarles que bueno estuve hace un par de días en la feria en la feria de la mujer empresa mujer emprendedora andilla alemana esta feria está todos los días jueves y viernes quiero pasar el dato porque me comprometí con ellas a poder decirlo aquí para que las puedan visitar ellas están desde 9 de la mañana hasta 7 de la tarde los días jueves y viernes por febrero y como decíamos de la inestabilidad laboral y lo conversábamos todas lo hemos planteado la son ellas son más o menos 100 mujeres emprendedoras y me comentaban de que ellas tampoco saben si van a poder seguir solamente estuvieron el mes de enero van a estar el mes de febrero pero no saben si van a poder continuar y están en esa disyuntiva y es un espacio que está en la plaza principal que es la plaza Belén de Villalemana donde ellas pueden ahí tener sus productos muchos productos hechos a mano así que para que las puedan visitar me comprometí y aquí estoy para poder pasarles el datito así que te doy el pase aquí un datito de la Dani cierto tremendo dato de todas maneras y un gran problema el tema de los emprendimientos en tiempos de pandemia que han tenido que reinventarse en el fondo en la forma de trabajar y en el fondo hacer crecer sus emprendimientos ahí tenemos a Claudia de vuelta para eso ¿no? si me escucha ahora o no ay que bueno que bueno es que voy voy aquí en terreno entonces me en el auto pero ya paré un ratito para poder conversar bien con todos ustedes con que nos escuchen en Radio Sanado bueno como bien decía Daniela los municipios han demostrado desde hace muchos años que son la primera línea de de todos los organismos instituciones cierto que administran parte del Estado y en este sentido como tú bien lo decías hoy día somos meros somos digo porque llevaba 15 años trabajando en un municipio ya no trabajo pero lo tengo muy internalizado son meros administradores de recursos públicos ya sea que vienen desde el gobierno central a través de convenios por ejemplo para temas de infancia hay convenios con el CENAME para temas de drogas hay convenios con el CENDA etcétera también tiene que ver mucho con la capacidad de cada municipio de realizar proyectos para que los consejeros regionales puedan votar cierto el hacer un consultorio el poder realizar un puente un pavimento una calle y también obviamente con los recursos que cada municipio puede gestionar por su propia autonomía que son las patentes comerciales las patentes de alcohol todo ese tipo de ingresos de circulación no obstante aquí ya en un tema de ingresos vemos desigualdades desigualdades que al ser financieras se transforman en desigualdades territoriales y que se traspasan finalmente los vecinos y vecinas que viven en esas comunas por ejemplo en temas de financiamiento que los municipios se financian a través del fondo municipal también un municipio por ejemplo como lo es Vitacura Las Condes o Lovar Nechea tiene un per cápita de gasto anual o sea un per cápita es un gasto por persona anual de un millón y medio en cambio un municipio por ejemplo como el de Quilpue tiene un gasto por persona de 160 mil pesos entonces ahí ya tú ves una diferencia de por qué algunos municipios pueden hacer muchas cosas y otros pueden hacer menos cosas y que tiene que ver mucho con la gestión del alcalde o alcaldesa en ejercicio entonces para esta nueva constitución al menos dentro de las propuestas que estamos realizando junto al equipo de trabajo y también junto al partido es obviamente que los municipios deben ser hoy día gobiernos locales hoy día son meros administradores como decía gobiernos locales quiere decir que tengan una mayor autonomía para tomar algunas decisiones para poder generar algunas políticas incluso públicas un poco más localistas por ejemplo como yo decía hay convenios como los del CENDA previene que son para la prevención del consumo de drogas que el CENDA los envía a todo el país que tienen que hacerse de tal forma el municipio no tiene mucha posibilidad de hacer una diferenciación o hacer algo específico en algún barro en algún colegio porque te mandan metas específicas y ahí también sumo a otro problema que todos estos programas también traen otro problema asociado que es que todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en este programa que son casi todas duplas psicosociales más que nada son trabajadoras y trabajadoras honorarios entonces ahí vemos nuevamente un problema que tiene que ver con el trabajo con la dignidad con la continuidad de tener previsión social de tener salud etcétera todos los derechos laborales que todos deberíamos tener incluso el poder sindicalizarse entonces los municipios como digo van sumando unos y otros problemas desde los ingresos desde la posibilidad de entregar algunos beneficios a su comunidad desde estos programas que llegan cierto de una sola línea desde también que el alcalde o alcaldesa no tiene algunas atribuciones hay un ejemplo muy burdo que es el tema de poner un semáforo que hay que preguntarle a la seremia de transporte hay que preguntarle a la UOCT que es la unidad de control de tránsito aunque el municipio tenga un estudio tenga los recursos no y eso puede demorar una burocracia gigante entonces hoy día se requieren verdaderos gobiernos locales donde también yo me he reunido con varios concejales y concejalas en ejercicio y con candidatos también a concejales y concejalas que también dicen que ellos también requerirían tener algunas atribuciones más dentro de los de estos gobiernos locales porque hoy día son meros también fiscalizadores de lo que hace o no hace el alcalde o alcaldesa pero también quieren cierto tener un poquito más de de opciones de apoyar la gestión de la administración entonces por ahí hay un tema de de un municipio y con la desintelización que tú bien hablabas también nos pasa en este distrito que son 26 comunas que yo te decía y por ejemplo la provincia de Petorca que es la que está más al sector norte con el límite de la cuarta región donde ya estaban cabildo y ellos se sienten muy alejados de la capital regional que es la comuna del paraíso y se sienten mucho más lejanos a lo que es Santiago a pesar de la quinta región puede estar al lado de la capital nacional hay un problema de que la gente se siente desplazada se siente que hay un centralismo muy grande siente que no hay que también este nuevo cargo de gobernador regional cierto que a lo que será mi candidato Aldo Valle tampoco va a tener quizás las atribuciones que se quisieran entonces también ahí vamos a tener que trabajar eso para que el nuevo gobernador regional pueda tener atribuciones mayores para poder generar quizás una descentralización también financiera tomar decisiones financieras en las regiones hoy día todo pasa un poco por Santiago también de los presupuestos que tenga una descentralización política y también administrativa yo creo que con esos cambios dentro de la constitución y que después obviamente se las pasen a la ley orgánica constitucional de municipalidad y una nueva ley también orgánica de lo que son los gobiernos regionales podríamos avanzar mucho respecto a temas que son más administrativas la gente uno no lo ve en la calle con las pancartas de suban los platos a los municipios o transforman secundarios locales pero uno que ha estado trabajando en eso se da cuenta de estas diferencias y tiene que tratar de transmitirlas y bajarlas también al territorio porque también recordar que la constitución del 80 también sumó a los municipios lo que es la salud y la educación y que es un temazo cierto también hoy día en cuanto a la salud primaria que tiene los municipios y la educación municipalizada también se habla mucho claro puede ser gratuita pero que pasa con la calidad que pasa con los recursos que llegan desde los distintos programas también del Ministerio de Educación pero también los municipios muchos deben traspasar miles de millones de pesos algunos para poder subsistir cierto en lo que es el área de educación y salud entonces también si queremos una salud y educación gratuita y de calidad y garantizada para todos y todas también hay un tema que está muy muy relacionado con los municipios y quizás también es momento de que sean traspasados nuevamente al Estado yo creo que todos nuestros padres y madres estudiaron la educación del Estado y no municipalizada y también el tema de salud era también distinto y que los más adultos mayores que lo conversan y ahí también yo creo que hay otros dos temas que están muy relacionados con lo que son las municipalidades y con lo que es la gestión local me quedo con eso Daniela para seguir la conversación muchas gracias Claudia por tu respuesta esto finalmente también como lo hablábamos anteriormente con el tema de vivienda y con el tema de mujer es un tema que también es nacional el tema de las municipalidades es un tema muy importante y yo escuchaba muchas personas de San Antonio donde es Sonia de que ellos decían no queremos depender de un puerto no queremos ser finalmente como el patio trasero de la región y lo que dice Claudia es súper importante porque todas las comunas de alguna manera requieren de esta necesidad de que se inyecten mayores recursos y que las decisiones puedan ser más a corto plazo las decisiones son muy a largo plazo como dice Claudia es tan burocrático todo que finalmente a veces las autoridades quieren hacer algo y detrás hay esta burocracia administrativa de decisiones que llevan que los proyectos no resulten entonces creo que es un tema muy muy importante y quiero darle el paso a mi compañera Scarlett porque tenemos unos ratitos los ratitos de siempre de todos los programas oye esta es la parte de los comerciales ya vamos a inaugurar como comerciales en sanadurradio.cl oye yo le quiero dar las gracias a nuestras tres candidatas que tenemos esta tarde cierto grandes desafíos grandes proyectos por delante sin lugar a dudas serían un gran aporte dentro de este proceso constituyente así que esperamos y les deseamos que les vaya muy bien y para continuar también les quiero contar que todos los días lunes nosotros tenemos un espacio donde promocionamos también mujeres emprendedoras de los diferentes territorios así que también no nos orgulles eso y yo les voy a ir dando los ratitos de ellas y recuerde que si usted no lo alcanza a notar nos puede volver a ver en esta página también o en las plataformas de Sanadurradio o también nos puede escribir a través de Facebook y Instagram o Twitter de la radio para que les puedan entregar la información que usted necesita y vamos a comenzar con el emprendimiento que nos manda Maricel Martínez y es Pizza Di María Delivery de San Felipe oye se ven exquisitas las fotografías yo ya cuando vaya Felipe definitivamente vamos a pedir unas pizzas porque vamos a quedar con las ganas esto se encuentra en San Felipe y el teléfono de ellos perdón el correo electrónico es pizadimariasf arroba gmail punto com los pueden también encontrar en su página de Facebook Pizza Di María Delivery San Felipe el teléfono es el más cincuenta y seis nueve treinta y dos quince seis cinco cuatro dos se lo voy a repetir por si acaso no lo alcanzo a notar porque le doy un tiempito para que vaya a buscar el papel y el lápiz y puede tomar notita o el celular que lo nota ahí en el teléfono dice más cincuenta y seis nueve tres dos quince seis cinco cuatro dos Pizza Di María tremendo dato que nos comparte cierto nuestra candidata constituyente Maricel Martínez Maricel rico el dato vamos vamos a hacer un pedido cuando andemos por allá también tenemos el emprendimiento que nos envía Sonia este emprendimiento es de Sushi ahí atento a todos los que les gusta el Sushi y les gusta encargar Sushi Sushi I O O H se escribe Sushi O Delivery que los pueden también encontrar en la página de Facebook y el teléfono de ellos es el treinta y cinco dos dos uno cinco uno nueve tres Sushi O H al final Delivery también en la página de Facebook los puede ahí encontrar y puede hacer sus pedidos directamente porque ahí tiene también el link para que usted pueda llamarlos directamente y el teléfono es treinta y cinco dos dos quince ciento noventa y tres oye a mí me encanta el Sushi Sonia sí que tremendo también y por último tenemos también el emprendimiento que nos manda nuestra constituyente Claudia Espinosa y se llama Bonita de Colores en página de Facebook y de Instagram los puede encontrar con arroba bonita de colores ropa y accesorios que de diseños únicos Delivery Quinta Región también ahí entrega los Delivery y que los puede buscar en su página de Facebook y de Instagram bonita arroba bonita de colores oye también bonitos los datitos para las niñas ahí con unos chapecitos también ropa deportiva unos polerones veo ahí las páginas y que ahí invitarles también a todas las que tengan sobrinas hijas etcétera etcétera para que le puedan ahí hacer un regalito quizás cierto en este mes que ya se viene de los últimos semanas de verano así que ahí teníamos los datitos que nos mandan nuestras constituyentes recuerde si usted no alcanza a notar algunos datitos nos puede escribir a través de la plataforma de sanadorradio.cl en Facebook Instagram y Twitter para poder mandarles la información o puede volver a visitarnos y volver a vernos les quiero comentar algo antes de que terminemos nuestra transmisión que a partir de esta próxima semana ya comenzamos la página de Sanador Radio comenzó a transmitir sus programas a través de las plataformas de Spotify así que usted también nos puede volver a escuchar este programa a través de esa plataforma dentro de esta semana así que es una gran sorpresa que tenemos y agradecemos también el espacio a todo el equipo que nos da de poder participar cierto y poder tener este espacio para visitar a estas grandes grandes candidatas a constituyente y les quiero recordar por último que las visita cada una de ellas en su plataforma de Facebook e Instagram a Maricel Martínez Sonia Cáceres y Claudia Espinosa para que puedan conocer su trabajo sus proyectos y los desafíos que se vienen a futuro ¿Dari? Sí yo quiero darle las gracias a las tres nuestro espacio finalmente es para que poder visibilizarlas se nos hace súper cortito el tiempo nos gustaría poder visibilizarlas a todas que cada una tenga un espacio esos espacios que muchas veces son necesarios para que por lo menos el nombre queda el nombre queda nosotras nosotras las vamos a volver a repetir vamos a volver a nombrarlas en otros programas para que las puedan seguir puedan conocerlas la gente necesita de espacios donde puedan finalmente se den a conocer así que muy agradecida de las tres si alguna quiere despedirse les damos el espacio para que puedan dar sus palabras de cierre muchas gracias por la invitación de verdad el tiempo se pasó volando y muchas gracias también poder conocer a Sonia Cáceres a Claudia Espinosa fue un gusto poder estar en este panel con ustedes escuchar sus propuestas y todo yo creo que las tres somos mujeres con bastante potencial que podemos llegar y podemos hacer una buena una buena carta magna para poder cambiar y tal como decía yo al principio poder reflejarse fundar Chile desde esta nueva constitución así que un abrazo para todas ustedes muy agradecida de la invitación y espero que se vuelva a repetir yo también quiero dar las gracias a Scarlett a Daniela por este espacio que es muy muy agradecido para visibilizarnos así que a la gente que nos está oyendo yo soy Sonia Cáceres González soy de la comuna de San Antonio de la provincia de San Antonio y estoy soy candidata independiente en la lista del pueblo muchas gracias por su invitación muchas gracias chicas por ese espacio por ese tiempo ahí teníamos a Claudia y se nos cayó ahí hay regreso vamos viajando vamos viajando si vamos viajando Claudia te queremos dar espacio para que te puedas decidir si no escuchas no para que Sonia 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 es de la lista del pueblo como Pamela Pamela Vivanco la tuvimos también en el programa la tuvimos la semanita antes pasada en el programa también así que hemos tratado de ir conociéndolas a todas y del distrito 7 del distrito 7 también sí Claudia ¿nos escuchas? Sí, aquí estoy ¿me escuchan? Sí ¿estamos despidiéndonos ya? Sí ya se cortó el tiempo pero ya estamos despidiendo Sí 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 no bueno despedirme de bueno mis compañeras mujeres aquí que van también a la convención constitucional como candidatas a Sonia a Maricel que les vaya súper bien chiquillas en acta solidaridad entre nosotras también las mujeres agradecer nuevamente el espacio a Daniela y a Scarlett y un saludo a todos los que nos escuchan Radio Sanadud y bueno que como tal bien decían ustedes este es un desafío muy grande para quienes estamos trabajando por elaborar redactar esta nueva constitución en democracia para mí tiene que ser también sustentable feminista participativa y por supuesto para que tengamos un Chile justo y más igualitario ese es mi compromiso compromiso ahí se nos cortó se nos cortó nuevamente Claudia pero sin lugar a dudas agradecerle a todas y cada una de ustedes por su espacio por su tiempo por su disposición por poder acompañarnos en este día lunes especial cierto de candidatas a constituyente así que les invitamos una vez más a que las puedan seguir en sus redes sociales seguir su trabajo apoyarlas cierto y quiero decir solamente dos cosas una nunca va sin nosotras y dos juntas somos poderosas así que voten por nosotras un gran beso a todos y a todas y nos vemos el próximo lunes de tabú y nosotras Gracias por ver el video.